hola hola feliz lunes espero que hayan pasado un excelente fin de semana espero que hayan practicado y no se les olvide si quieren aprender toca practicar es la mejor forma me pueden enviar audios en francés me va a hacer mucho como se dice me va bueno les voy a responder en francés y lo que desean y por favor no se les olvide un pequeño me gusta compartir invitar a sus amigos que se abonen a la página sería genial muchas muchas gracias nos empezamos música sí music 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 lógica jiki lúdic 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 practica tic 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 lítica Aniversario Aniversario Militar Militar Progreso Progreso Éxito Curioso Curieux Curieux Peligroso Dangereux 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 Musique Logique Pratique Critique Anniversario Militar Progrés Succé Curieux Dangereux Dangereux Bueno, es todo por hoy, los espero de regreso mañana, que estén bien! Musique 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 Logique Pratique Pratique Critique Anniversario Militar Progrès Succé Curieux Dangereux Musique 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 Gracias por ver el video.